bienvenidos a una nueva edición de suites sigo sin camisa no me acuerdo por qué porque visitamos club de los sin camisa hicimos cositas bonitas o no me acuerdo nada vieja lo siento qué les parece el capítulo de catlade espero que les haya gustado si no les gustó lo siento pero se van a venir cosas mejores cortos jueguitos ahí que que podemos jugar hace ahora de verdad se me había y ahora voy a estar sin camisa para siempre mira qué hace tenía que ir al siguiente distrito ah no tengo que ir al siguiente distrito voy a agarrar de nuevo creo que aproveché de sacar el mouse que siempre se me olvida sacarlo y les puede molestar ahí ver el motor hueando por ahí lo saqué también le aprovecho de contar que estoy aprendiendo a hacer cositas nuevas en photoshop estoy aprendiendo a editar pueden revisar el vídeo de rocket league que lo voy a dejar en la descripción y también intenta y la verdad que tenía que ir al bar está impuesto oh que pega muy fuerte ahora ahora no mato un pobano oh shit me están pegando con un saco de dinero esta muestra es la verdad que al negro le compram un borchetera, no? oh mierda no mierda no que han me curado ¿que lo me curé no lo curaba sorry ah y lo otro después me voy a esforzar es para grabar aparte el audio del juego mi bosh para que para que sea más fluida la grabación es cierto y para que pueda evitar cuando toso, cuando estornudo, cuando puteo al gato, todas esas cosas las voy a editar para que tengan un sonido más claro y hermoso están todos felices ahi si tenia ítem y todo el tipo que esta buscando lo haces, lo haces lo haces prestado por eso, es el chiste ya nos vamos a poner fíjido ahora no tengo un balizón no tengo un balizón no fue un balizón no fue un balizón jaletazo negro delega igual le pego un poquito más que con el p- no fue tanto oh shit oh shit oh shit chiquito hablando de sandwich hoy día peque cometí un pecado el día de hoy porque fui a comer almandona supone que yo ahora estoy cultivando mi cuerpo estoy a dieta para convertirme en senpai así que me estoy poniendo rico después me voy a hacer un corte de pelo así última moda voy a comprar unas lentes racarias porque esta puede estar muy marchada y super feo no se porque soy pobre pero voy a manejar mejor mi dinero para ponerme una rica y ser hermoso y quizás quizás tal vez en una de esas saca los let's play con cámara no prometo nada igual me gusta o sea prefiero mantener algo de anonimato porque yo ya tuve un roce con la fama la pista que les tiré bueno que nadie pescó en realidad que fue como una pista que les tiré en un podcast nadie preguntó a nadie le interesó así que no les voy a decir ni una guapa pero ya y vamos a ir al piso de un hola que señor usted que tiene de verdad para morir ese bazar del fuego oye pegan fuerte parece que de verdad tengo una armadura nueva quiero quiero dinero quiero dinero yes puedes haberlo derrotado pero no me derrotaras a mi que el mismo monos es puro ataque melee lo que voy a ganar que siga fallando nomas que más que más les puedo contar de proyectos y cositas lindas que se quieren vamos a intentar hacer como algo colaborativo con monox vamos a convertir en los gangramps chilenos vamos a ser famosísimos y después me van a invitar los del gordo a jugar con ellos ya les voy a decir osea va a ser la difícil oh mueren rápido los gatos gato gordo no no gato gordo no me van a conversando y el dolar es la madre no se si tuvo bien darle los dos al tiro esta es como un área para farmear eh no pero no nos vamos a poner a farmear osea yo se que ustedes quieren ver luego que pasa con el juego asi que oh no me gusta esta escena porque me pego no se si oh no se puede volver oh hay un teléfono kid hello ok menti sobre estar aqui arriba pero eso no importa tienes que saltar en la parte de atras del edificio antes de que los trajes lleguen Hora de pagar tu deuda con la sociedad, hombre bueno, le van a enfrentar los cargos. Se llaman hombres dinero y literalmente son hombres dinero. Ay, cuenta como una unidad. A ver si nos podemos paralizar, suco. Y literalmente los podemos atacar indefinidamente. Qué mal. Ah, lo otro que les quería preguntar es... ¿Quieren ver más? Igual creo que lo voy a preguntar en la fanpage, pero para los que vean esto mañana. ¿Quieren ver más Darkestungen? No. Si es así, ¿quieren que lo grabe o quieren que lo streamee? También siempre pueden dejar su sugerencia. Lo necesario que yo les pregunto, ustedes se pueden hacer oír sus... ¡Holy shit! Si no, ya. Pueden hacerse oír, pueden decir, No, oye, acá no gustaría que jugara tal cosa. Yo feliz, feliz de la vida, les voy a dar el gusto porque los quiero mucho. Creo que voy a usar... Ah, y hay un Case 2-2. Yipi. Un Tome, un Tome. ¿Pero ahí salió? No lo pongo en eso. ¿Pero no? No lo pongo en eso. Ah, es literalmente un Infinity Punch. Un Carlita. Paralizado. Ahora sí. Buena. A ver, todavía me quedan esteroides. Interesante. Vamos a dar... No, no quería ser guardado. Ah, bueno. Resultó bien al final. 1200, uff. 1200 y 1400. 7. Staple Storm 2 y Focus Group. Quiero grabar. Sin cabeza, la raja. A ver, primero... Ya. Vamos a dar dos aguitas. Dos aguitas acá. También podría ir a todas las veces que grabo, ¿no? A ver. ¿Hay algo más bonito acá? Por acá ven así. Porque si me tiro, me voy a suicidar. Papel. La página del diario de alguien. Lorenzo... No. Le vamos a decir Presta Morenzo. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Para mantener la talla? Cuidado. Presta... Lorenzo... Presta Morenzo... La Proposición. Espero que se mantenga callado sobre la operación que estamos corriendo. Fecha... Ciclo 391. Entonces, como les decía, si quieren, pueden... Darme todas sus dudas e inquietudes en los comentarios. Y participen de los comentarios. Yo en todos los videos... Los videos míos... Veo 20, 30, 50 visitas. Pero... Son poquitos los que comentan. Se los agradezco. Si los agradezco mucho... Ya sé que no. Estos decían. Y también los que les dan like a mis tonteras en mi fanpage. Hablando de tonteras de mi fanpage... Ya tengo... El... Tengo la foto del siguiente podcast. Les va a gustar. A ver... Dice... Los postres de buscado. Debe ser el carimón. Mi jefe quiere... Verse contigo en... El... La... La bodega? Vieja? En el pueblo? Ahí está la llave. Y un poco de... Vino de... Baño. Gratis. Estoy de guay... Me imagino que es porque... Lo fermentan en una... Taser... Con... No. ¿Por qué querés vos? Se llama... Al... Col. Gay. Original. Hay una familia... Una familia de cucarachas... Teniendo una cena familiar... Bajo la... Besa familiar. La subir al... No. Au! Cierto. Ay! 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 Un chombi! Esto es una nota secreta. Ok. Querido... Eh... ¿Cómo se llaman? Barman? No sé. Querido barman de la Undercito. La... La... Oh! Se me olvidó todo el inglés. How do I English? Hello! My name is Arkady. No, Arkady. Así se pronunciaría. Holy shit. Por eso ese reconstructivo no salió tan bien. Y alguno de nuestros... Prioridad máxima... Muriel. Tuvimos que usar... Partes vitales de esta gente común... Para asegurarles la supervivencia de los demás. O sea que para ser alguno... Le preguntaron a eso. Oye, este bon cayó. Loanshark. Eh... Eso también es una talla gringa. Los Loanshark son como estos buenos... Que se dedican a dar préstamos... Cobrar intereses enfermos... Y después mandarte a quebrar las piernas... Si no lo pagáis. Oh! ¿Y qué tenemos aquí? Un nuevo miembro de la... Otter City? No estás pasándome. No importa. Lo que importa es que si te quieren mantener vivo... Tienes que pagar. Nosotros los tiburones... Nos comimos... Almorzamos gente como tú... Para el desayuno. Excepto él. Él no es un tiburón de verdad. Se llama Delfino. Si, si lo soy. Es el 100% tiburón. Eh, si. Lo que sea. ¿Qué es esto? Una... Una llave de casa. ¿Qué tiene ahí? Ah, el jefe va a querer esto de vuelta. Él realmente quiere investigar esta casa. La llave. Deberías pagar la cuenta. Hay una sola regla en esta ciudad. No te saltes ningún pago. Porque si no nos pagan, no comemos. Y si no comemos, nos da hambre. ¿Entiendes? Nos vamos. Oye, pero no. O sea... Oye, no. Oye, pero ¿por qué? ¿Pero por qué me roban mis cosas? Vengo llegando acá. Me están robando mis cosas. Hola. Mi monseñor, ¿me puede hacer un pequeño favor? Es muy simple. Necesito que entre a esta casa y defeque en el suelo. Muchas gracias y buen día. Ok. Una fuerza... Una fuerza nunca antes vista te lleva al centro del cuarto. Incontrolablemente te bajan los pantalones. Exponiendo tus tiernas nalgas. En el frío aire de la ciudad. Y... Alivias de la presión. Oh, pero que gran día de trabajo. Eh, ¿qué les ha hecho mi casa? What the fuck? En serio. En serio la canción es el hueón diciendo dinosaurio hasta que se le acaba el aire. Estos hueones son unos genios. No! Dinosaur, dinosaur, dinosaur. Jajajaja. 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 Jajaja. ¡Eso fue la raja! WTF? WTF? Eso sí que va a ser música. Aprendan, weones. Fruity Loops, La Callampa. Dinosaur, Dinosaur, Dinosaur... Esto... Estoy terminado. Es un Enderman picado a... Claro. Oye. 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 Oh, oye, oye, oye. Tranquilidad. Ah, les voy a contar otra cosa que me pasó hoy día. Hoy día, en la hora de colación, mientras pecaba con ese sándwich de pollo en el McDonald's... ...vió una niña muy linda que me llamó mucha atención. ¿Qué se parece a otra niña que conozco? Yo la vení y dije como... ¡Qué mujer más hermosa! Y me sonrojé y me puse tímido. Y yo en el fondo soy tímido. Ustedes pueden decir, ah, este culiao tiene la mea persia y la wea. Pero a mí me da mucha timidez demostrar mi sentimiento. Mucho menos hablar con gente desconocida. Tengo problemas de ansiedad. Entonces, lo único que tiene que hacer fue como a mirarla de lejito... ...y trató de fijarme si... ...porque tenía como una polera piqué. Generalmente, los que usan polera piqué es porque están ahí, en el mall. Entonces dije, ya la voy a mirar para ver si veo dónde trabaja. ...y trabaja aquí, y trabaja en una librería del mall. No voy a decir el nombre de librería porque no sé, porque la puedo cagar. Ahhhh, tu mixtape. Jajaja. Una mixtape es como cuando tú haces una cinta con tu música. Entre comillas, mala. ...debido de un aumento de cinta. No sé, por eso jugamos. Qué caleta. Así que ahora sé dónde trabaja. Quizás, tal vez, le hable. No creo. Igual como que no tiene mucho sentido porque me voy lo bastante a... Igual, eh. Eh. Como para qué, entonces, para qué le doy la... Hola. Me encuentro muy bonita. No, esa guaya es como... ¿Es jara la mina? O ustedes de verdad, si llegara a un... Imagínense que llega un gordo culiao feo con lente, con carepado y con esta voz de mierda. Le dice... Hola. Asusta la guaya. Aunque no lo diría. En realidad, si de verdad fuese así como ahí... Hola. Escucha, ¿sabéis qué? Ay, ¿cómo lo diría? Ya, me lo voy a imaginar ya. Le estoy hablando. La tengo fe. Eh, hola, ¿sabéis qué? No, es que, ¿cómo le voy a decir que la estaba mirando? Ya, pero... Oye, ¿sabéis que el otro día me senté al lado tuyo? En la mesa de... No, esta guaya va muy mal. Ya. Hola. Me senté al lado tuyo en la mesa de... Al lado, no. ¿Por qué voy a repetir el lado dos veces? Wow, esto es muy... No, es difícil. Nada. Oye, este heal. Eh, ahí está Delfino. Delfino ni de botella. Ya, hola. Hola. El otro día... Te guí en... El patio comida y... Te encontré súper linda. Y este que suena súper cliché. Y disculpa por suenar tan cliché. Pero no se me ocurre ninguna otra guaya que decir. Y me gustaría conocerte, saber de ti... No, conocerte nomás. Porque saber de ti suena como muy... Muy... Muy creepy. Así que, hola. Me llamo... Me llamo Arkady. Soy un youtuber muy famoso. El titan. Me iría mal, ¿cierto? Soy pésimo, fantabuea. Soy pésimo, fantabuea. Por último, si de verdad fuese un youtuber famoso. ¿De más que se me pelarían por ahí? ¿Eh? ¿Me absorbió mi vida? ¿Cómo es todo eso? Paralicé. Bueno. De todas maneras, como decía, me voy de aquí. De Conce. Y hago. Marzo. Y que no tiene mucho sentido de conocer... gente nueva ahora. Supongo que voy a aprovechar de compartir... con la gente que ya conozco aquí. Y que está aquí. No mucho. Y que me piensen. Y ahora... Por eso, de repente, es mejor dejar pasar un día entre grabación y grabación. Porque les puedo contar cosas cuando así hablo todos los días. O sí, les puedo contar mis historias truchas mía. Como la vez que el carretino era micro... Él no tenía la llave. No tenía la llave. Este fue en la siguiente cosita linda. Ya veros primero, curémonos. Sanguish. 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 Ah, sanguish. Estella. Acá. Tenemos producciones. Traje a prueba de bala Oh, me da 7 Cambio mi culpabilidad Fue el suelo No me alcanzaba las dos cosas Ah, pero Tengo los trajes antiguos Los puedo vender, supongo ¿Por qué tengo Odders y Hats? ¿Me dio mal ataque? Claro que me dio mal ataque Estamos en la ropa vieja Ahí la vieja es ¿Cuánto costaría eso? Me falta 2500, lo podría farm ¿Eso me sirve para el TP? ¿Ya tengo TP? ¿Me encontraste un saco con 5 chancuiches? Pasé de pegar 50 a pasar 70 Para pegar 70 Para nada Quiero en el lado A ver, todas esas historias Como que las guardo También les voy a contar Que cuando se vengan los 100 likes De mi página personal De Facebook El link está abajo El link está aquí Cuando se lleguen a los 100 likes Voy a sortear una cosita muy bonita Muy moderna Mejor no HD Porque se van a confundir Quieren decir Ay, nos van a regalar un beso Y hoy te lo cuento Verdad 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 Ahora ahí El CEO No, 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 no La escucha Dole Ernesto Doyle tome Nadie sabe ¿Qué puede hacer esto? No, bueno Ya, hubo Claro Te sube el ataque Pero te daño Deciera Deciera Wow No me quejo ¡Oh! ¡Shit! que buena, nivel 9 donde eres? zombie? y de harvester, oh mi cabeza ahí está el guapo Nancy para el easy para el easy y después cuando tenga más más tiempo en los podcars siento que haya más gente y que se yo, quiero hacer una sesión de preguntas y respuestas, para que nos puedan preguntar cosas no personales ni cri... ah, normales dame la llave ay no, voy a ir a los días atrás de un metro ahora si vamos a comer los esteroides ah uff 120 viejas oh no te alimentó de ti lo malo es que me trena vida entonces te alimentó de ti lo malo es que me trena vida ya dale la llave hay un changui hay un lockpick uff que te paso? agua el hombre corrompido te dio una botella de agua por que no? el olor de orina es demasiado fuerte para que entres uy, un lugar secreto esperalo no confié en la caja perdiste 2000 dólares no mentira, toma esto toma 4000 dólares y 5 sándwiches ok ok es como hay un juego super antiguo de Nintendo que se llama se llama se llama John trolley se llama se llama la venganza de tiene un nombre raro que pueden ver podría editar y poner la foto o no pero es que el chiste de esta serie es que no tiene mucha edición no sé si quieren que edite más díganmelo ok daría lo que sea para comprar dios, sueno creepy una utero por que le digo? entonces super stapler o el master no ese sí que lo hago agüita muy bien da igual no alcanza suelta ahí no puede que le... no, ya y ya le estamos completando no trajecito le llama fuel y esto también le da defensa estamos bien aquí ready for action y bigol RPG ah, se llama refunded como ¿estás con el líder? si te quiere unir a la resistencia anda al edificio que está rodeado por cajas estás con el líder entonces por que no hay líder y te voy una casa rodeada de cajas no hay líder no hay líder ya pues no me cae en gastar nada espérete, es buena así está vestido como chicas un bueno que me van a hacer cada pelea mira el huevón me quito caleta oh, ya no voy a pelear contra todos no sé esa rodeada con... ah esa, a la que no puedo entrar esa a la que me tengo que dar la vuelta más estúpida de la vida claro claro ah, pero era hueveado venir pero era imposible ah, la verdad que me... lockpick lockpick ok es la... el cascarón vacío de lo que solía ser la casa de alguien en la vida ok triste el lockpick puedo usarlo o se rompió lanza, HQ uno de los mejores espíritus y una... botella de vino tengo que pegar, cierto? gran tiburón blanco oye... todo el que tenía la llave ¿qué hay en ese edificio que es tan importante? ya no importa, va a dormir con los peces hoy día culiao, coño a ver vaya, voy a salir a este video uuuh adiós me 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 Sándwich espectacular y más esteroides. Voy a instalar la llave otra vez. ¿Te puedo robar algo acá? Carro. Carina. Y acá arriba. Y aquí. Robioide y esteroide. ¿Dónde vas? Una puerta de una sola y la quieres ir? Oh, vamos a grabar primero. Vamos a grabar. Oh. ¿Qué habrá en el fondo? Véalo en el siguiente. Soy malo, ¿ah? Soy muy malo con ustedes, lo siento. Y ahora me estoy estirando. Siempre me estiro al final de los videos, lo siento. ¿Qué sucederá con nuestro amigo sin cabeza? Camisa, cabeza. Camisa. ¿Y qué pasará en el fondo del estoraje, Jet? Véalo en el siguiente episodio de Sweets. Este ha sido su amigable youtuber Alpeo, Arkady. Nos vemos en la próxima edición.